¡Feliz cumpleaños, hombrecito mío! ¡No, mamá! ¡Qué asco! ¿Cómo era papá? Su barba rascaba, tenía una risa contagiosa. Ojalá le hubiese conocido. Tengo algo para vosotros de vuestro padre. ¡Es un bastón de mago! Escribí este hechizo para poder ver en qué se convertirían mis hijos. Este hechizo puede traerle de vuelta. ¿De vuelta a la vida? Su mayor deseo era conocerte. ¡Por el diente de Zadar! ¿Cómo es? ¡No lo sé! ¡Empezó sin más! ¡Aguanta! ¿Papá? ¿Solo tiene piernas? ¡Papá, estás en tu casa! Solo tenemos 24 horas para recuperar el resto de papá. ¡Tenemos una misión! Y toda misión comienza con la mantícora, la aventurera intrépida. ¿Habláis de Cori? Anda por ahí. ¡Rápido, que alguien me ayude! Estas delicias de grifo deberían haber salido hace rato. ¿Esa es la mantícora? Muchachitos, estáis metidos en un buen lío. Subid al coche, os escoltaré a esta casa. Y hacedlo antes de que cuente tres. Va, vale. Espera, ¿qué vas a hacer? No lo sé. ¿Serás? Busco a mis hijos. Tenían una misión. Pero tranquila, les conté lo del mapa, les conté lo de la gema, les conté lo de la maldición. ¡Olvidé contarles lo de la maldición! ¿La qué? ¡Sus hijos corren un grave peligro! ¡Agárrate! ¡Sus hijos son espabilados! ¡Uno! ¡Vamos a morir, vamos a morir! ¡No mola! ¡No puedo hacerlo! ¡No vamos a poder verte, papá! ¡Claro que puedes! Yo creo en ti. Mi instinto sabe a dónde ir, ¿verdad? ¡Y tanto que sí! Ya voy, hijos míos. No os metáis en líos. ¡No! 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 Gracias.